150 jóvenes del Valle del Cauca se reunieron en la Asamblea Departamental de Juventudes en el municipio de Buga para afianzar una red de jóvenes por la biodiversidad y conocer la ruta de programas y proyectos a favor de estas generaciones. Ese fue un compromiso mío, un compromiso con ustedes, de que pudiéramos hacer esa asamblea de jóvenes y por eso quiero que creemos una red de jóvenes para el cuidado de la biodiversidad. La gobernadora del Valle solicitó a los jóvenes trabajar en la creación del plan de acción para que sean más visibles en sus acciones y ratificó su compromiso a través de programas y proyectos. Mi experiencia en esta asamblea ha sido muy satisfactoria porque es un espacio que nos permite a todos los jóvenes venir a dar, entender y a conocer todos los problemas que tenemos en nuestro municipio. No solamente para dar cumplimiento a nuestra política pública de juventud, para dar cumplimiento al acuerdo que quedó incluido en nuestro plan de desarrollo, sino también para la construcción de la agenda juvenil de este Valle del Pau. Durante esta asamblea se estudiaron las problemáticas y se plantearon estrategias para disminuir las brechas que no les permite mejorar a los jóvenes sus oportunidades y calidad de vida.